Buenas gente, bueno, nada, en este vídeo quiero contaros que una tienda polaca ha empezado a vender el Resident Evil 6 un mes antes de que salga a la venta, y bueno, nada, parece ser que van a subir todo el gameplay del juego, así que si vais a comprar el Resident Evil por lo menos, no se os ocurra mirar los vídeos porque vais a ver toda la trama del juego, ¿vale? Pues nada, hasta otra.